Como que se llama Agustín en la TV Agustín, Agustín, 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 Agustín en la TV Buenas tardes, saludos a toda mi gente linda que nos está acompañando en esta tarde Para mí es un placer poder estar aquí Compañía de todas estas personas tan agradables Colegas Tengo muchas emociones encontradas Porque como bien dijo ahorita Richard es como un hermano Y bueno han dicho que también soy hijo así que no se sabe Pero estoy bien emocionado de los triunfos que hemos tenido juntos Ya llevamos muchísimos años trabajando Y gracias a Papito Dios República Dominicana me abrió las puertas Y desde entonces pues Gracias a todos ustedes los medios de comunicación Pero de las personas que conozco así de tú a tú como Eugenio Pérez Pues le agradezco por el continuo apoyo que siempre me han brindado Siempre le damos a las emisoras El apoyo que siempre le han dado a la salsa romántica Y definitivamente en este espectáculo van a tener lo mejor de mí Y me atrevo a hablar por los demás Porque tenemos muchas ganas de Obviamente que este evento sea uno todo lleno de muchos éxitos Así que es inolvidable Muchísimas gracias por estar aquí presente Y estamos a las órdenes ¿Cómo que se llama? Agutín en la TV Agutín, Agutín, Agutín en la TV Agustín, Agustín, Agustín en la TV